Top 5, presentado por CDO Más. Esto después lo suben a las redes sociales, lo vemos durante la semana y disfrutamos con las mejores 5 jugadas de esta gran transmisión. En sábado por la noche en el CDO con la Liga Mundo, Baisesina Yankivo y este Game Day, presentado por 1XB. Amicucci para las ánimas, Vergara, lindo ambiente, las zapatillas sonando en el parqueto y Vergara contra el cristal para una de sus canastas de este partido. Vergara que hizo un poco de todo el día de hoy, una penetración por la izquierda leyendo el juego, una finta para dejar afuera a un jugador y lanza con la izquierda una bandeja que nos entrega el número 5 del Top 5. Todos sus puntos, los 23, vinieron en goles de campo para Vergara, 10 de 16 en tiros de campo para el chileno español. El número 4, ahí está Martínez, se lo saca de encima Coro, para adentro, para afuera, por aquí, por allá, gran jugada personal de Martínez que mantuvo siempre el pie de base y concreta un golazo. Tiene base ahí, tira, no, se devuelve y dejó a Coro en el camino para notar. Le rompió las caderas a su defensor, gran gol de Martínez, que solo convirtió estos dos puntos en todo el partido, pero un golazo. Y bastaron por el Top 5. Nos metemos en el podio de este Top 5, ahora con el pelado Muñoz, el robo de Chopler, el pitu para arriba, para adentro, manos arriba. Esto es un asalto, pedía Clemencia, el Pocho Gómez, robo y canasta de Chopler. Está porque robo al balón, corre toda la cancha, le hace un Eurostep y convierte una bandeja. Aparte que fue un momento clave porque no le salían nada a las ánimas y vuelve a levantar al equipo. Metió seis asistencias Chopler, además, en este partido de más de tres recuperaciones. Esa era una de ellas. El número dos para colgarnos la medalla de plata en el Top 5. Diego Lowe con Cristian Carlos Amicucci. Se lo saca de encima Lee, lo necesitaba y lo gritó con todo el oriundo de Junín. Lee que complicó mucho a Amicucci. Lo enfrenta. Da un bote, penetra por el centro y no cierra completamente el equipo español, que fue lo que hizo en gran parte del segundo tiempo. Gran duelo el de Amicucci con Lee, que marcó 23 puntos, 19 para Amicucci. Y aquí está el número uno, número uno, número uno. Nos subimos a lo más alto del podio del Top 5. Aquí lo vemos a Surgsmiten, el cordobés Muñoz. Lauler solo, Sorito solo, por la puerta trasera entró Lee, uno de los grandes baluartes de este partido. Sí, ese fue un golazo español que corrió todo el equipo. Pasa a la esquina y luego de ver que Amicucci no vuelve, queda solo Lee con una gran asistencia de Lauler. Una de las cinco que repartió el Magallani con este partido. Otra de las grandes figuras de este partido. Gracias.